Esa es de algo No funciona Cámbialo Yo Cámbialo que este no funciona El noca ese es un pringao A ver, no le va a la tarjeta Es un pringao no pa ese A ver, el de ahí dentro Que lo cambie como ellos Que lo pongan en otro lado Ponte aquí Ponte dentro de este Marcando estilo En la gasolinera